No lograron tapar el sol con la mano. Otro cambio de quincena refleja el éxito de la temporada turística que tuvo que ser reconocida, en algunos casos a regañadientes, por medios opositores. Los números de este verano 2014-2015 son ideales, con ocupación hotelera casi plena en algunos sectores turísticos de la Argentina. El recambio hacia la costa se hace muy pero muy intenso por estos minutos. 2.500 autos por hora hacia la costa, en el marco del recambio turístico. En el diario Clarín de hoy, en Mar del Plata, aseguran que febrero será mejor que enero. Ayer, por cada auto que se iba de la ciudad, llegaban dos. No hay plaza turística que no me diga hoy que ha batido los récords, no de esta década, sino de varias décadas. Mirá cómo te dan la noticia de que la inflación no crece. En el cronista.com, con un tipo de cambio planchado, persiste en enero freno de la inflación. Freno de la inflación, estabilidad cambiaria, la pérdida del salario real del año pasado y el freno de la actividad económica contribuyeron a que en enero la inflación se sostenga como pérdida del salario real. ¿Con qué están veraneando? ¿Con qué están veraneando los millones de argentinos batiendo récords en todas las plazas turísticas? Muy buena temporada, muy buen mes de enero. Había un movimiento en toda la costa, yo en el día de ayer y hoy estoy en este momento en el sector de Dolores, justo en el cruce entre la ruta del partido de la costa y Mar del Plata y allá fue terrorífico. Era una cosa como gente que acá de la zona, que hace muchos años que vive, nunca había visto una salida de tráfico tan importante. La Nación del 15 de enero son algunas de las señales que llevan a los operadores turísticos a trazar un balance positivo de la primera quincena de este mes. El verano, la felicidad de millones y millones de personas en la costa, en la sierra, en las lagunas, en los ríos, en las montañas, en todos los sitios donde la Argentina tiene un paraíso, la gente está, quizás como nunca, un verano inolvidable. Sin embargo, así pronosticaban que iba a ser la temporada de verano. En el diario La Nación del 26 de noviembre de 2014. Vacaciones en tiempos de crisis. Con este calorcito empezamos a soñar con las vacaciones. No hay tantas reservas concretas. Hay bastante incertidumbre, aún ahora, a principios de diciembre, por la temporada 2015. Muy buena temporada, muy buen mes de enero. Desde el mismo momento en toda la costa, nunca había visto una salida de tráfico tan importante. El comerciante de la costa claramente está en una situación más compleja. Pueden llegar a tener un año muy difícil. Pueden llegar a tener un año muy difícil. La Nación del 15 de enero Playas llenas de gente Restaurantes con las mesas cubiertas Hoteles con alta ocupación Centros comerciales con actividad intensa Argentinos por toda la Argentina y argentinos por todo el exterior, también. Felicitaciones a Coan por buscarle la vuelta para ponerle un pero a algo positivo. El 5 de enero de 2015 Estoy acá en la costa atlántica, Marcelo, justamente en Pinamar. Y no sabés lo que es la calle acá, Marcelo. Esto es una cosa impresionante, como no lo veo desde los años 80. La realidad que las vacaciones en Pinamar o en Cariló, que son los balnearios, se supone más caros de Argentina, mucho más accesibles que en la costa uruguaya. Pero realmente, Marcelo, este año las diferencias son impresionantes. Esto claramente consecuencia del cepo cambiario. Esto claramente consecuencia del cepo cambiario. El viernes pasado Contame una cosa, Willy, ¿cómo está el ambiente ahí? Desde luego que muchísimos argentinos aquí en Uruguay ha sido una temporada también extraordinaria, ¿no es cierto? Ahí, evidentemente, los números del consumo, efectivamente, en el mes de enero, lo que se vio en los sectores medios y medios altos fue realmente un boom de consumo. Hay que decir que, bueno, también para los sectores medios altos que viajan al exterior, Y, bueno, el par de 8,60 congelado, en alguna medida, es una suerte de subsidio. En alguna medida, también hay un incentivo a consumir. Y yo creo que, efectivamente, a vida de consumo en el verano, el gobierno siempre va a decir que eso es gracias al gobierno. Yo creo que todo esto ocurre, en alguna medida, a pesar del gobierno. Yo creo que todo esto ocurre, en alguna medida, a pesar del gobierno. El 5 de enero de 2015. Esto es una cosa impresionante, como no lo veo desde los años 80. Esto, claramente, consecuencia del cepo cambiario. Como vimos, una de las estrategias de los grupos del establishment para tirar abajo la temporada turística local. Es decir, que no se podía veranear afuera. Algo que fue desmentido por la realidad, y hasta por ellos mismos. Incurriendo así, en insólitas contradicciones. En la nación, del 12 de enero. Más turismo interno. Tiempo de vacaciones locales y gasoleras. Con pocas opciones a la hora de invertir el dinero. La muy poca perspectiva de ahorro. Y el encarecimiento de los pasajes al exterior. Quienes pueden, eligen gastar en viajes dentro del país. Pero en la nación, del día anterior. El este a pleno. Los argentinos confirmaron una vez más su debilidad por las playas uruguayas en este 2015. E hicieron suya la península. Más turismo interno. Tiempo de vacaciones locales y gasoleras. Quienes pueden, eligen gastar en viajes dentro del país. Y también en el diario, la nación del 12 de enero. Verano 2015. Los argentinos coparon las playas de Chile. Se los ve en las arenas de La Serena y Reñaca. Pero se destacan también en nuevos balnearios. Sol, mar y compras. Quienes pueden, eligen gastar en viajes dentro del país. En Buenos Aires, Gerald, del 2 de enero. Turistas argentinos ranquean terceros en Miami. Son los décimo cuartos que más contribuyen al mercado estadounidense. Y la tendencia va en ascenso. Argentinos por toda la Argentina y argentinos por todo el exterior, también.